Dilber Aguilar Yo la encontré llorando, una tarde de invierno Ella cansó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir Yo la cogí entre mis manos, la llevé casi sin vida Duré todas sus heridas, déjame cariño, le di mi abrigo y ella me volvió Ya pasada la tormenta, ella no se quiso oír Y con voz entrecortada, la escuché así decir Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en su soledad Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en su soledad Vuela palomita Mi casa es tu hogar Vuela palomita Mi casa es tu hogar Música Yo la encontré llorando, una tarde de invierno Ella cansó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir Yo la cogí entre mis manos, la llevé casi sin vida Fue de todas sus heridas, déjame cariño, le di mi abrigo y ella se enganó Ya pasada la tormenta, ella no se quiso oír Y con voz entrecortada, la escuché así decir Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en su soledad Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en su soledad Vuela palomita Mi casa es tu hogar Vuela palomita Mi casa es tu hogar Vuela palomita Mi casa es tu hogar Mi casa es tu hogar Vuela palomita Vuela palomita Vuela palomita Mi casa es tu hogar Charas Bebé 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 Charas Bebé